5 videos escalofriantes que te pondrán los pelos de punta, empecemos con el número 5 El siguiente video que vas a ver a continuación fue subido por el canal de youtube VladReznov En este video un grupo de jóvenes deciden explorar una escuela abandonada en algún lugar en rusia, al inicio de las grabaciones no pasa nada, pero segundos después empiezan a escuchar ruidos extraños que provenían del segundo nivel de la escuela, así que los jóvenes subieron a ver de qué se trataba y es cuando captaron algo siniestro No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el número de nariz ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una espeluznante figura negra sale de una de las habitaciones y los exploradores salen huyendo horrorizados. Los exploradores creen que capturaron una especie de mutante, ya que este lugar está ubicado en Pripyat, una ciudad cercana a Chernobyl, donde fue el accidente nuclear en 1986. Número 4 El siguiente video fue publicado por el canal de YouTube Tony Rogers. Un día, cuando Tony se vestía para ir al trabajo, notó que su perro actuaba de manera extraña, como si algo lo asustara. Así que decidió grabar, y esto fue lo que captó. ¿Qué es eso? Bayley, come here. She's acting really strange today. I don't know what's going on with her. What is it, Bayes? I don't see anything. Bayley? What? What is she looking at? Bayley? What the f... What was that? Did you just hear that? Bayley? She keeps looking over here. I don't know what her deal is, but something's not right. God, what is that noise? Bayley, what is that noise? Bayley, what is it? What the fuck? Oh my God, did that chair just move? Oh my God. Oh shit. En este momento, el perro se queda viendo hacia los muebles, como si alertara de alguna extraña presencia que no podemos ver, y es cuando la silla se empieza a mover por sí sola hacia ellos, y es cuando Tony decide salir de allí. El siguiente video fue subido por la cuenta de TikTok el sucio Dan, y Dan logró captar algo al interior de su habitación que hasta el día de hoy no puede explicar, algo que aún le provoca escalofríos. Veamos el video. Hey, qué pedo. Mamen, si ven eso. Qué verga. Y, o sea, lo cagado. Lo cagado. Estoy en un segundo piso. Una enorme figura o sombra se ve que camina detrás de las cortinas, pero ¿cómo es posible si él se encuentra en un segundo piso y no hay lugar para que alguien pueda caminar en ese espacio? Un segundo piso. Número 2. Este video fue subido al canal de YouTube Slapdog. en este vídeo un padre decide llevar a sus niños al parque en la noche para grabar ya que se dice que este parque está embrujado ya que aquí se hacían cultos a los demonios y esto fue lo que captaron candles let's check it out no bullshit come on come on down here with me come here guys guys seriously guys come here now come here with me we're going to follow this trip hold on look with the truth come here now come here with me right now come here there's a blood trail and a t-shirt there's a bloody t-shirt whoa whoa baby where 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 what tree which one where which one this one here what where where go go i just saw him go don't fall don't fall up the stairs oh shit get your flashlight hurry He had a white face He had a totally white face Really? He had a totally white face I thought you guys were kidding Don't fall Don't fall Don't fall Oh my god You weren't kidding You did this one up there No Número 1 El siguiente video fue subido por el youtuber ruso Infiernos En esta ocasión El youtuber pensó que era una buena idea explorar Un edificio abandonado en la noche Pero pronto Se arrepintió de esta decisión Ya que tuvo un encuentro sorpresa Que pudo haber sido trágico ¿Qué es lo que es lo que me ha interesado? ¿Qué es lo que me ha interesado? ¿Polo primero de la noche? ¡Pifo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién tira? Voy a en el video. ¿Puedes ver? Yo no lo veo. ¿Puedes ver? ¿Quién es algún momento? ¿Quién es que no ha visto? Se debe apagarme. Voy a ir a salir, porque el tiempo es muy tarde. ¡B***! 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 Mientras caminaba por el edificio, escuchó un sonido, pero siguió caminando hasta que segundos después fue emboscado por detrás por una persona dentro del edificio. Afortunadamente, reaccionó rápido para salir huyendo y ponerse a salvo. Si el video te gustó, dale like, comparte y activa notificaciones. Déjame tu comentario para saber qué opinas al respecto. Nos vemos en el próximo video. ¡B***! 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 ¡B***!